No, 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 lo van a hacer, lo van a hacer, ¡ay, Dios! ¡No! No puede ser. No puede ser. Yo ya sabía que iba a pasar esto, loco. Nah, que bien que se ve, guacho. Que bien que se ve. Some time ago, Professor Gerald Robotnik was appointed to lead a top secret project at Space Colony Arc. Creating the ultimate life form. A being that would never age, never get sick, and never die. So it could fight and defend the United Federation over any other. But the birth of his granddaughter changed the professor's plans. Maria had an unknown syndrome that prevented her from living on Earth. He needed to develop a cure, but the government was in a hurry. And he needed to continue on his work for the safety of his granddaughter. To replicate the healing abilities from the ultimate life form was the only solution. With his research, he discovered the Master Emerald, an artifact of unlimited power. And with the shard of it, he replicated the chaos energy and created the chaos drives. Making amazing creations possible, but none that could achieve his goal. While in Angel Island, the professor heard a legend about it being capable of perfectly channeling chaos energy. And that was the beginning of Project Shadow. The professor made me from the chaos drives. And when he uncovers the secrets of my immortality, you will be healed and will travel to Earth together. It's very good, brother. It's very good. It's very good. It's very good. bien, no, no, sinceramente no me esperaba esto, o sea, no me esperaba, no me esperaba esta calidad, es increíble, che gente, estoy medio medio con vergüenza porque estamos acá en la Premiere, con un montón de gente, hay gente famosa guacho y no sé, vamos a ver, vamos a ver cómo sale esto, la reacción, no sé, estoy medio medio nervioso y a la vez ansioso, la calidad que tiene esto, literalmente, la calidad que tiene esto, ahí está Gerald, can't get enough of it, huh? Yeah. It's just so beautiful. It looks even better from up close. Until you see the bad part, all the war, hunger, and violence that exists down there, we humans can't take care of ourselves. Well then it doesn't matter what happens, we are always trying to find something to destroy Todavía no lo puedo creer Se lo juro, todavía no lo puedo creer Las animaciones, las animaciones, gente Entonces, no hay progreso Nada 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 Ahí están partes del tráiler, todo Increíble, gente Increíble lo que estamos viendo Hecho por fans No parece hecho por fans Temazo, ¿oh? Temazos, la calidad, la animación Todo Ay, no Ey, la parte completa La parte completa Nah, no puedo ver esto, gente Se lo juro que no puedo ver Porque yo ya sé cómo termina esto Yo ya sé cómo termina esto Me va a poner re triste Watch Nah, qué bonitos que son los dos O sea, son re... No sé cómo decirlo Me encanta, me encanta Wow La zapatilla de Shadow No sé si lo notaron a eso No, no Es muy bonito esto Empezó como literalmente una película Es una película esta Yo, la verdad No sé cómo voy a reaccionar Cuando pase lo que tenga que pasar Porque, a ver Es muy bonita la relación que tienen Y ahora que venga a pasar Lo que tenga que pasar Arre Dios mío No sé gente No sé gente Oh No, es buenísimo Esto, qué onda Las air shoes De Shadow Ah, por eso estaba usando Las zapatillas O sea, estaba usando Las zapatillas comunes Y ahora se va Va a utilizar las air shoes Nah, es buenísimo ¿Tienes que hacer todo esto? Oh, sí Fue un proyecto viejo de Mark Y, bueno Puedo un poco aquí Y un poco ahí Pero, por supuesto ¿Crees que no lo haría todo myself? Un beso no es un beso Si no se ha dado de manera correcta Yo, Felipe, hermano Sos un crack Sos un crack Muchas gracias, profesor Y María Prope el bond, Shadow A todo el elenco Son unos cracks Miren esa calidad, hermanito Wow Me encanta Las caras Hey, hey, hey Literalmente Esto parece oficial Uy, 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 uy Ya acá empieza lo malo ¿Crees que es parte de su entrenamiento? ¿Qué? ¿Estás hablando de Cute GIFs y racias En torno al arc? Estoy bastante seguro Que no Este freak Debería ser el mejor defensor del país Pero en vez Robotnik Está transformando La forma de vida ultima En un peto ¡Ay, no, gente! Por favor Que no llegue el momento Chado To spin around the planet Non-stop To infinity No boundaries No limits I don't know But I would be very happy Just to be able To live there You know what, María Sometimes I feel like I'm trapped on the arc To be honest with you I think I'll never Get out of here Shadow We'll go down there Maybe not today Maybe not tomorrow But we will go I'm sure of that María No, por favor No I was born with only one purpose To be the creature That will heal And protect humanity This is what I was created for And I am so scared to fail To be unable to heal humanity And be unable to save you If I fail Neither of us will get out of here I spoke to the professor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto no me lo esperaba Ah, están viendo lo que pasó Creo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hmm ¿Cuándo eres el horno? ¿O si realmente cambió el tiempo mismo? Es verdad Las posibilidades son endless Con este enorme Esquénesis de energía de caos Necesitaremos hacer Algunos testes sobre esto No entiendo mucho el idioma Pero más o menos Me voy guiando, gente No No es imposible Es algo diferente ¿Y qué es eso? wow lo hemos hallado sin zapatos me encanta me encanta cómo prestan atención a todos los detalles lo único que entiendo profesor profesor pero la verdad no sé qué está pasando gente y ya me está preocupando es un problema y después va a venir otro problema o sea y after the recent events the specimen shadow the hedgehog at the space colony arc i have decided to run test of the development of the creature this is a high security room so anything that happens inside should not risk the integrity of the space colony shadow please now point your hand towards one of the targets and try to shoot it from where you are ah esta parte me había olvidado también había salido en un trailer o algo así en un teaser hey focus shadow es hermoso el diseño gente a ver a ver a ver así ahora 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 sí ahora sí va a funcionar ah será el poder de coso el que ellos control el control caos todo el día más y más de nuestros soldados están muriendo en la batalla el espécimen está listo para luchar ¡Vamos! no tenemos más tiempo piensa en cuántos hombres van a estar aquí para que el botnick se han finalmente cooperado tus instrucciones son claras no olvides que no olvides neutralizar a quien en el arc que conoce de nuestro proyecto shadow no no gente por favor no 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 gente por favor no no es imposible para predecirse lo que podría ser pero podemos imaginar lo que podría ser capaz de lo que podría ser el cuerpo se cambia entre un super hedgehog y un regular así es por eso no puedes deconerlo es como si se transforma todo el tiempo no es un regular hedgehog y también no super eso es por eso no es como si se transforma robótnick sí pero lo que hace que el botnick sea más difícil es imposible leer una frase si los palabras siempre se mueven sin embargo yo... yo les voy a parar ¿qué significa? inhibitor rings pero también puedes llamar los dos de un camino a la tierra mantiene la energía de la caos de la energía se mantiene tu poder más gente, se lo juro, pero más o menos entiendo lo que quieren decir, que con el coso ese va a controlar su poder. O sea, es muy poderoso, Shadon, porque, bueno, obviamente que es la forma de vida definitiva, ¿no? Ahora, ahora ya entendí. Perdón, perdón, gente, por caer tarde. Me parece que esta parte donde se baja la persiana. Ya sabía, ya sabía. Era sabido. Se viene, gente, se viene, se viene. No, porque gente, gente, yo no quiero que pase esto. ¿Qué le pasaba? Go to the ejection room of the corridor E1. It was sealed up years ago, and it's the safest place. Hey, grandpa, ¿qué about you? Don't worry about me. I'll be okay. I just need to go to the lab to save some of the files. I'll catch up with you. Now, go, go, go. Professor Gerald Robotnik, we are here to take you and the weapon Shadow the Hedgehog into custody. What do you mean? I comply with the laws. I have done nothing wrong. And Project Shadow is still not complete. I need to save my granddaughter. That was not the deal. We need more time. I think I was not clear enough. You and the Hedgehog will come with us now. That's the order. Now drop the weapon. Esta parte también estaba en el tráiler. A caridad, hermano, la calidad. El tiempo no era claro. ¡Fuego! Hazlo de parar, o te voy a disparar. ¡No, Shadow! ¡No nos hurtamos a otras personas! ¡Pero María! ¡Era iba a... ¡Pero ya lo dejaste! ¡Ahora ponla! ¡Maria está correcta! ¡Ahora, rápido! ¡Suscríbete a la ejecución! ¡Literalmente no se metan con María, dijo Shadow! ¡No, la velocidad, todo! Ya con esto creo que sabemos... Estamos más que conscientes de que Shadow es el más poderoso de toda la franquicia. ¡Tremendo, hermano! ¡No, buenísimo! ¡Me encanta! Esta reacción es rara, gente. Porque estoy acá con un montón de personas, ya se los dije. Y tengo vergüenza de reaccionar, pero esto me sorprende, la verdad. Me sorprende bastante. No, Shadow. ¿Y ahora? Estoy nervioso. Estoy nervioso, gente. Estoy nervioso. Espera. Oh, mira esto. Hmm. Seguida de la rama. No, yo ya sé lo que va a pasar y tengo miedo. O sea, no quiero sentir... ...esa tristeza. Uy, 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 uy. ¿Cómo no vas a ver eso, hermano? No, la escena, la escena, la escena, hermano, la escena. La escena. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¿Qué le pasa a Shadow, hermano? ¿Qué le pasa a Shadow? No, María. María. ¿Qué? No. María. No, me hagas esto, hermano. ¿Qué estás haciendo? No volverán. El soundtrack, hermano, el soundtrack. I'll take you out of here, Shadow. I won't let them catch you. I won't go without you. The people on Earth need you to be there. Be a hero to them, Shadow. Be all the hope that you were for me. Promise me, Shadow. But, María, I cannot leave you there. Get me out of here. I will protect us. There's no other way. Trust me, Shadow. I will be okay. I just wish I could go with you. No hay forma de cambiar esto, gente. La historia es así. Promise you will save them. Be a hero on Earth. Do it for me. No, me la contes. Yes. I promise, María. Shadow. Promise you'll help them live their dreams. Believe me, I know you can. That's the reason you were brought to this world. I'm not a... Shadow. The hedgehog. Freeze! No, hermano. La parte, no. No. No puede ser. No, 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 no. Lo van a hacer, lo van a hacer. Ay, Dios. No. 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 Ay, Dios mío. No. 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 No puede ser. No puede ser. Yo ya sabía que iba a pasar esto, loco. The perfect creature. The one made to guide and protect humanity like a real shadow. Born to heal. María, todo lo cambió en ese momento. En esos milisegundos, tú tomaste todo. Todo lo que tuvimos. Nunca quería que se quede a nadie. Y ella, ella era solo un niño. Sin su propósito, ahora está dormido. Pero algún día, él se levanta. Chathrow, llorará el mundo con la oscuridad. Chathrow, traerá destrucción total. Si te pones a pensar... La historia de Sonic Adventure... Oh, días actuales. Días actuales, gente. Dios mío. Dios mío. Cómo se ve Shadow. Se ve precioso, hermano. No sé, pero yo quiero este diseño de una película. O sea, ¿estamos hablando de un diseño de fans? Se ve increíble. Parece que él no te ha dicho todo. Ey, ¿no era Coso? Increíble, hermano. Increíble. Con ese final tremendo. ¿No eran los Black Arms? No sé, se me hizo a mí. Es que no entiendo el idioma que acaba de decir. Increíble, 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 increíble. Wow.